Música en vivo en los Tucanes de Tijuana para ustedes Muchísimas gracias por aguantar todo el día Y esperar la música de los Tucanes de Tijuana Márquenle primo Suena la banda en mi rancho Con diferente muchacha siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos soy el distinto galán Música Así soy de corazón me dicen el parrandero Mi delirio las muchachas Y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo Entonces cual es el pero Música Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antojan Los Tucanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando La explosión norteña toca Música 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 Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad La que me quiere La quiero La que no pues me da igual No puedo ser de otra forma Puestas ir a mi papá Música Música Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quiera Me divierto Día y noche Día y noche Pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Música Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Me gusta dar serenata A las mujeres hermosas Ya no se ni cuantas tengo Soy feliz con una y otra Música Música Ahí está Suena la banda En mi rancho para ustedes Tucanas de Tijuana Música Vamos a enviar a este tema Que ustedes ya conocen Muchísimas gracias Para todas las chonas presentes Dice Y arriba yo Mi apay la chona Vamos a moverlo ricamente ¿Viene la frima? Música Y arriba yo Y la pan Y la chona Música Este es la frima Música Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Y se arranca la banda Con la primera canción Y la chona Luego, luego busca bailador Y la chona Luego, luego busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente la grita No es mejor que la chona Para la que la grita Y la chona se mueve A mi amor tiene toque Ella baila de todo Nunca tienes un trato Eso, primo Tu, tu madre De Tijuana, compá Eso, primo Uno, dos, tres Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona Luego, luego busca bailador Y la chona Luego, luego busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente la grita No es mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve A mi amor que le toque Ella baila de todo Nunca tiene su trato ¡Qué bárbaro, primo! ¡Qué bárbaro, primo! ¡Váganme, surdo! ¡Váganme, surdo! ¡Qué bárbaro, primo! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Esta es la chula, amigo! Y vamos a ver cómo nos mueven estos cancillos, estos cancillos a este ritmo que dice, pariente Uno, dos, tres Y la chona se mueve, y la gente le grita, lo mejor que la chona, para la queradita Y la chona se mueve, a la limón tiene toque, ella baila de todo, nunca pierde su trate Ahí está la chona, bueno estamos agarrando por acá, tratando de acomodarnos por acá, ok Vamos a ver este corrido, mi zurdo, para ustedes que les gustan los corridos, de los corridos más solicitados en nuestra carrera Que se llama por acá, el centenario, ¿se lo saben? Vamos a ver, que se oiga bonito, a capela, dice, venga primo Si eres pobre, te humilla la gente, si eres rico, te salta muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre le ha hecho pichote Ahora tiene dinero de sobra, ahora tiene dinero de sobra Si eres pobre, te humilla la gente, si eres rico, te trata muy bien Y un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que ríe en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple como de lugar Al peligro y a cierto sombrón, y por eso no le temía nada En un corvette se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te andas ripando el pellejo, con las leyes o con el patrón Así es que mucho cuidado, a lo que sea que usted se dedique, échale muchas ganas Tú ganas de mi Juana, vamos a irme por acá, para todas las chicas sexy de esta bonita noche Dice Primo, y esta es La Chica Sexy Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve suave Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica noció con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica y metió este ritmo Tuvo, tuvo, ea, ea, tuvo, tuvo, u, a Tuvo, tuvo, ea, ea, chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica y metió este ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me pone el ritmo Y la chica se mueve sexy, la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica noció con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica metió este ritmo Tuvo, tuvo, ea, ea, tuvo, tuvo, u, a Tuvo, tuvo, ea, ea, chica sexy, ma, ma Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica metió este ritmo De México ¿Ese es el primo? Tú, tú, cabras De Tijuana, compras ¿Eso? ¿Ese es el primo? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica y metió este ritmo Chiquilla sexy Y esta fue la chica sexy Ahí está pues Complacidas y complacidos Con la chica sexy Rápidamente vamos a enviarle por acá Uno de los corridos favoritos también De nuestra gran amiga Jenny Rivera Uno de los temas que a ella le encantaba muchísimo Viene pues Tú ganas de Tijuana Se llama La Clave La Clave Privada ¿Viene? ¡Ahí le va! ¡Ese es el primo! Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Rueguenle a Dios No encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana En mi Cheyenne del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia a los carros Por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Aquí existen los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar unas flores Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es el Sinaloense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos Que hoy se encuentran prisioneros Pero este gallo es mal bravo Les canta en su gallinero Tengan cuidado señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán Tierra de puros valientes Ahí está, muchísimas gracias Tujanes son de ustedes Hasta la próxima Quisiéramos continuar con más tiempo Pero bueno, ya nos permiten más tiempo Muchas gracias Tujanes, le decimos Hasta la próxima, gracias El aplauso que hacemos Por los tujanes de Tijuana Por favor ¡Gracias!